Hola a todos, muy buenas, pues hoy vamos a hacer el video del Mekiri de este Piyotunbergi que puse a la venta, que era de mi colección, y bueno, le instaño para hacer el corce de las velas, me ha costado la vida traerlo hasta aquí, bueno, pues nada, mano a la hora, vamos a empezar a cortar, por donde necesitamos cortar, oye, por donde no necesitamos cortar, que necesitamos crecimiento, pues lo dejamos y listo, así que, vamos para allá, no sé si podéis ver detrás del árbol, o aquí en el lado, desde aquí, desde el lado, no sé, voy a ver qué tal por aquí detrás, bueno, no pasa tampoco, si no me vais no perdéis gran cosa, pues nada, oye, vamos a ir cortando las velas, siempre, pues, oye, dejando, eso, un par de milímetros, milímetros, centímetros, de, 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 de velita, ¿no?, para, de donde está la vela hasta donde está la círcula, hasta donde empiezan las círculas viejas, ¿no?, por si, oye, por si, oye, por si a lo mejor, retractía un poquito de savia, que no hablas de ningún problema, aunque ya digo, en teoría no se le da ningún problema, en este caso, pues, la verdad, ya estáis viendo, ¿no?, que es un, un pino que ha brotado, eh, bastante equilibrado, eh, tiene las fuerzas muy descompensadas, eh, y, por tanto, pues, oye, vamos a cortar, prácticamente, todas las velas, hoy, eh, si tuviera, a lo mejor, una descompensación, las fuerzas, ¿no?, que tuvieramos unas velas muy, muy largas, y otras, muy débiles, que no es, no es, no es el caso, aunque, sí que a lo mejor, una un poquitín más débil que otras, pero, bueno, a lo mejor, está, a lo mejor, está muy, muy bien equilibrado, eh, pues, bueno, pues, a lo mejor, cortaríamos las más débiles ahora, oye, y dentro, a lo mejor, de un par de semanas, o que eso sí, o doce días, pues, cortaríamos el, el resto, las más fuertes, ¿no?, pero, bueno, como no es el caso, que lo tenemos muy, muy bien equilibrado, oye, pues, lo, vamos a eliminar, prácticamente, todo lo que tengamos que eliminar, lo vamos a eliminar ya, y listo. Eh, oye, esto, la verdad que es un trabajo muy, oye, eso, no, muy monótono, esto es cortar, corta, prácticamente, no tiene mayor historia, pero, bueno, eh, pues, siempre me gusta compartir con vosotros este tipo de trabajo, porque puede ser que a lo mejor a alguien, oye, pues, le sirva de, de ayuda, porque tampoco, no cuesta ningún trabajo, es algo que tengo que hacer, pues, que más me da, hacerlo fuera de cámara, que, que grabarlo, no cuesta ningún trabajo, eh, sale, sale entero largo, sí. Bueno, pues, venga, pues, vamos a cortar todas estas palas, luego intentaré, intentaré hacerle otra foto, ya que lo tengo, ya que lo tengo aquí, eh, intentaré hacerle otra foto, y, eh, para actualizarlo en la página, pues, bueno, que la foto esté, esté ya con el mequiri hecho, pero, vamos, que tampoco es una cosa, no es un cambio drástico, de eliminar una rama, o eliminar cualquier cosa, ¿no?, que siempre, bueno, lo ideal es que la palabra esté lo más actualizada posible, aunque no pueda yo presumir de eso, porque, vamos, no, no tengo tiempo, literalmente, o sea, intento siempre hacerle tener las cosas lo más actualizadas posible, pero, bueno, bueno, yo, amigo, estuve aquí solo, y, me falta día, me falta día, pero, bueno, oye, mmm, no pasa nada, no, ahí me voy a pañar como puedo, y listo, bueno, pues, todo esto ya por aquí quitado, eh, a ver, por aquí, todas estas puntitas también, de aquí, y, pues, no, pues, no, en general, siempre, la parte de abajo va a ser la parte más débil del del pino, pero, por lo menos, sí que es cierto que, mmm, también nos podemos encontrar con, con velas fuertes, mismo que estén en la parte de, de abajo, pues, eso yo, cuando, siempre, que he comentado muchas veces, no, que a la hora de hacer el torneo de la vela, y de atrabajar los árboles, bueno, yo, más que si está abajo, está arriba, lo que me voy fijando, más que nada, es la fuerza de la vela en sí, cada uno lo trabaja a su manera y si lo trabaja a esa manera porque ve que le da buen resultado pues ni media palabra. Para no tener miedo también del motor, pero es que ya indicado que estamos en una fecha que el vivero no para y esto hay que estar agregando continuamente esta gente de aquí que tiene el vivero y yo ante eso ya nada puedo hacer. Bueno, pues más o menos yo creo que lo tendríamos, esta por aquí, esta pequeñita por aquí. Yo creo que más o menos esta rama, en principio, aunque no es la rama más baja, pero en mi opinión esta es la rama principal del arro, en la que nos está digamos marcando toda la estructura del arro. Esta rama, si sería la rama más baja, pero más que nada es la rama de contrapeso, la rama principal, la rama que más importancia tiene en este árbol, es esta de aquí. Pero como ya la vela es que la tenemos muy avanzada, tiene ya el peso adecuado, pues ya simplemente ramificar, ramificar y ramificar, no tiene más historia. Esta rama de aquí, no la voy a tocar, vale, porque necesito que venga un poquito más larga, para que me gane la triangularidad. Y esta rama de aquí, pues simplemente le voy a quitar estas dos velas que son muy, muy fuertes y las otras no las voy a tocar porque también necesito que me alargue. Sin embargo, todo esto de aquí sí tengo que mantenerlo, tengo que mantener el verde ahí compacto, compacto y por tanto, esta parte de aquí sí que la voy a cortar las velas para mantenerlo en esa longitud y que no se me vaya a romper. Ya os digo, efectuando estas tres ramas, todo lo demás prácticamente ya lo puedo eliminar. Aquí sí que es verdad que hay algunas velitas cortitas, 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 que esas las voy a dejar porque es que están, vamos, pegadas, pegadas, o sea, no tiene prácticamente vela. La hoja saliendo prácticamente de las hojas antiguas y eso, pues ya está bastante bien. Ya os digo, este es un árbol que lleva conmigo relativamente poco tiempo, va camino de los dos años, pero la verdad es que en estos dos años me ha dado un montón de alegría. Al principio, no me dijo, me dio más bien disgusto, ¿no? Porque la verdad es que el sustrato que traía, para hacer algo que venía de Japón, madre mía. O sea, ya no es porque viniera completamente desecho ya la kadama y la kiyuzura, ¿no? Que venía ya muy, pues, pastada, ya muy degradada, muy degradada, muy degradada, muy degradada. Yo a lo mejor aquí no puedo espaciar tanto los trasplantes, aunque intento siempre espaciarlo todo lo que puedo. Pero bueno, es que llega un punto en que ya es que riega y no hay manera de que ese agua penetre. Entonces, bueno, en un sitio donde hemos tenido mucha humedad ambiental, pues bueno, ese agua puede estar alimentándose mucho por la hoja y no nos dé ningún problema. Pero aquí con el calor tan seco que tenemos, pues oye, pues sí puede ser que si no se detalline el sustrato, pues nos pueda dar problemas. Por tanto, yo los trasplantes, los espacios, todo lo que puedo, todo lo que puedo, pero evidentemente no tanto como en Japón. Pues bueno, un poquito lo que os comentaba, ¿no? Este agua venía con el sustrato degradado, degradado, a más no poder. Y ya os digo, es que regaba y no tenías que regar, seguir por ahí regando otros árboles, volver, echando otra vez agua, irte, volver y así cinco, seis, siete veces, hasta que ya el agua iba saliendo por abajo medio medio. Así que al final yo, pues me decidí a trasplantarlo y el agua, la verdad es que ha respondido bestial, bestial. Ya os digo, fantástico. Se le quitaron dos esquinas por completo. Se lo que es el cepillón, se dividió en cuatro partes. Dos esquinas se le quitaron totalmente y las otras dos esquinas, o bueno, se le limpiaron un poquito. Se le quitaron un poquito para liberar las raíces y que engarzara bien con el sustrato nuevo, pero sin quitarle mucho. Bueno, y el agua se puso tremendo. O sea, se puso de polen, vamos, tremendo, tremendo. Lo agradecí un montonazo. Así que, oye, para quien lo compre en un futuro, o si al final digo que tengo que volver a quedármelo, no sé, ya me va a dar. Bueno, de momento está a la venta. Oye, pues en el próximo trasplante, pues dentro de tres, cuatro, cinco años, ya depende como vaya la cosa, pues habrá que hacer al contrario. Bueno, quitar las otras dos esquinas por completo y las esquinas que ya se han quitado en este trasplante, pues simplemente rastrillarla un poquito, liberarla y... Bueno, pues esto de aquí, lo vamos cortando, así. Bueno, pues, ya lo digo. Y desde que se trasplantó, yo cuando lo trasplante, viví, lo que ya os digo, traía una cada más de grada, pero vamos, ya a mal no poder. Pero luego ya no era eso, sino que también traía, pues una especie de barro, ahí pegado al cepellón, un barro adil, vamos, que tenía toda la pinta de ser todavía la tierra de cuando este árbol estuvo plantado en el suelo. Ahora ya hay un montonazo de años. Eh, pues bueno, pues esa tierra no se le ha ido quitando y eso, pues, se quedó ahí. Bueno, ya eso, pues ya te digo, ya os digo, se quitó, se quitó todo lo que pudimos de las dos esquinas y ya en el futuro trasplante podremos quitar las dos esquinas. Y de esa manera, pues ya tendremos todo el sustrato renovado y el árbol, ya os digo, lo que agradece un montón. En bonsai, el cultivo es todo, es todo. Por eso siempre digo que lo primero que hay que aprender en bonsai es a cultivar los árboles, antes de aprender ni técnicas, ni diseños, ni nada. Lo primero siempre es aprender el cultivo. Si no se sabe cultivar un árbol, de poco va a servir saber un montón de técnicas y... y un montón, porque al final el árbol siempre va a estar débil, no va a estar fuerte y no va a poder aplicar esas técnicas. O sea que, al fin y al cabo, son técnicas que conoce y que no me va a poder explicar. Y eso no quita que luego, oye, pues siempre algún error cometamos, hagamos alguna cagada y alguna no se nos vaya. Eso, por muchos años que llevemos, errores siempre se cometen, pero bueno, son errores que muchas veces te das cuenta y luego pues los corrijes. Pero bueno, la cuestión es saber que se ha cometido ese error y no volver a cometer. Pero ya, por muchísimo, por muchos años que se lleven esto, siempre alguna cagada a hacerlo. Bueno, voy a subir, por aquí, esta parte de atrás, ahí, y esto aquí. Bien, la verdad es que está con una fuerza, está preciosa este error. Bueno, seguimos quitando todas estas velas, aquí tenemos un ratito de trabajo. Tengo también que hacerle, me quitaría algún árbol a los que otro más. Creo que por ahí hay un pino blanco que también puse a la venta hace poco. Que había un pino blanco que sí lo tenía hecho y otro que no. Y habrá que hacérselo también y luego voy a actualizar también las fotos en la web. Y hay que hacerse. Son trabajos que hay que hacer. Sobre todo en los pinos. Bueno, si viene así en otro árbol, que a lo mejor, oye, pues lo dejas tirado. Cuando es lo que está a la venta y no quieres darle mucha caña, ¿no? Porque siempre cuesta más trabajo vender un árbol trabajado. Bueno, casi siempre, ¿no? Depende de la especie, a lo que vamos a unir. Pero es más fácil venderlo trabajado que sin trabajar. Pero bueno, por norma general, ¿no? Hablando por norma general, siempre es más complicado vender un árbol trabajado. Porque, bueno, le quita verde y se queda menos frondoso, ¿no? Pero los pinos hay que trabajarlos. Los pinos hay que trabajarlos. Así que a verla que a lo mejor, como este, no le voy a hacer la limpieza de la cícula. Pero eso tampoco el árbol no va a repercutir de forma inminente. O sea, no le va a superar ningún problema. Se puede hacerle una limpieza de la cícula a finales de octubre y principios de noviembre. Y no hacerla ahora. No pasa nada. Pero esto sí que es verdad que hay que hacerlo, el mikiri. Porque si no, el verde se nos empieza a ir largo o lejos, cada vez más lejos. Y los pinos es muy, muy complicado luego volver atrás. Por eso, esto ha sido el trabajo que hay que hacer, sea para la venta o no sea para la venta. Y ya está. Si fuera a lo mejor otra especie, no hay problema. Porque luego el día de mañana quien lo compre le pega un buen pinzado, una poda o lo que sea. Y el árbol retranquea el verde. Ahora sin ningún problema. Pero en... Pero en pinos no. En pinos tenemos que ser muy constantes. Porque los pinos, como los dejemos, se los van. Se los van. Y luego ya es complicado volver atrás. Vale. Pues esta parte de aquí también ya vamos teniéndola. Por aquí va a pulgar algunas círculas. No hay ningún problema. Cada vez que con el invierno suele pulgar todavía más. Y ya con la calor, cuando empiezan las caldas fuertes, pues a veces también van pulgando algo. Y ya está, la espinada. Que se nos deba. Aquí vamos a quitar. Y esta que va hacia abajo también la quitamos. Luego siempre queda un repasillo porque hay alguna vejilla que te la dejas por ahí. Y... Luego siempre queda un repasillo más tranquilamente. por si no hemos dejado alguna pelita por algún sitio sin cortar. Esta de aquí nada, estas de aquí las dejamos, estas de aquí tampoco las tocamos, y ya nos venimos más bien para la zona esta, que también tenemos que mantenerla bien compacta. Ya os digo, el árbol prácticamente de longitud tiene ya la longitud perfecta, salvo esta rama que tiene que alargar 8 o 10 centímetros, y estas ramas de aquí, que hoy tienen que alargar otro tanto, pero bueno, en unos pocos años lo conseguimos, no haciéndole el mekiri a estas ramas en concreto. Y luego ya el tema de hacer una buena ramificación, pues eso ya si lleva más tiempo, más años, la reducción de acircidas también lleva más tiempo, eso ya es otro tipo de trabajo. Pero bueno, lo que hace marcar la triangularidad bien y que quede en la rama de su longitud, eso sí podemos conseguirlo relativamente en poco tiempo. Siempre cuando hablamos de pino, hablar de poco tiempo siempre es bastante relativo, ¿no? y no hay que ir, hay que ir sin prisa. Bien, todo esto está bien, aquí he dejado unas poquitas, que son unas minúsculas, y esas al principio las voy a dejar, no las voy a cortar, esta de aquí sí, y ahora ya lo veo por aquí con la parte de arriba, que también tenemos que cortar, ahí, y ahí. De todas formas, este pino, por el tamaño que tiene, la círcula, la verdad es que prácticamente ya el tamaño que tiene, está bastante bien, pero bueno, yo me gustaría, me gustaría reducirla todavía, todavía un poco más. Pero ya os digo, que es un tamaño bastante grande, pues, la verdad es que, casi casi que ya la voy, la voy controlando, estoy a tirar una círcula larga, ya os digo, llevo con él, ahora creo que en noviembre, hace dos años, pero recordad que casi en noviembre teníamos dos años, así que bueno, dentro de lo que cabe, la verdad es que ya va cogiendo, va cogiendo estos ojos. Bien, esto por aquí, esto por ahí, está aquí, pues, y por aquí le damos a pino, voy a sacar este, ahi, lo que tiene, es que, eh, esta muy equilibrado, es un árbol que está muy, muy equilibrado, y eso es muy bueno en los pinos, porque siempre, eh, cualquier descuido a la hora de cultivo, un sobreabotado fuerte, cualquier cosa, provoca muchas veces eso, que tire muy fuerte por algunos sitios, por otro lado se tiene un poquito más parado y bueno, un buen control de abono, una buena exposición al sol, también el riego, hay que los pinos no requieren tanta agua como otros árboles, no se pueden dejar sacar un poquito más que el resto de árboles, pues también nos ayuda a controlar la círcula, un abonado bien equilibrado, que no tiene el nitrógeno muy fuerte, os estoy hablando de árboles como este, que son ya árboles acentados, y árboles que ya lo que estamos pensando en la ramificación, si fuera algo que tuviera más en desarrollo, un pre-onsalle, tuviéramos que acordar, un montón, lo que sea, bueno, pues al más podríamos meter un abono con el nitrógeno un poquito más alto, pero no me gustaría nada, porque digamos que el objetivo que perseguimos es otro distinto al que estamos persiguiendo ahora, por eso a la hora de, cuando mucha gente me viene y me pregunta, Antonio, quiero abono, vale, pero ¿qué abono quiere? ¿Cuál es el mejor? Ahí está la pregunta del millón, ¿cuál es el mejor abono? Pues claro, el mejor abono no es ninguno, el mejor abono, todos son buenos, los abonos todos japoneses, ¿no? La cuestión es, ¿qué quieres conseguir en tu árbol, no? Entonces en función de qué quieres conseguir en tu árbol, pues ahora un abono mejor que otro, y esa es que tenemos que coger. Por eso es complicado decir, usar este abono o usar el otro abono, es que influye en muchos factores, hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de cultivar nuestros árboles, pues un poco del estado de formación del árbol, nuestra ubicación, nuestra capacidad de cuántas veces las podemos arreglar al día, un millón de cosas, un millón de cosas, son muchos factores en lo que hay que tener en cuenta, y eso pues muchas veces lo va dando también la experiencia un poco, ¿no? Pues también un poco a base de equivocarte, ¿no? Pues luego, oye, te van cultivando de una manera que no correspondía al estado de formación del árbol que tenía en mano. Entonces, pues claro, a lo mejor, oye, yo a este árbol le puedo meter el tamay, porque para los pilos va muy bien, o le puedo meter un anagocoro que tiene el nitrógeno más suavecito, y, oye, lo voy manteniendo controladito, compacto, la cicla más pequeña, o algo. Pero claro, si yo ese anagocoro se lo meto a un árbol que tengo en plena formación, y que quiero que tire con una bestia, pues claro, veo que, oye, que el árbol no tira, no tira, no tira, no crece, ¿por qué? ¿qué pasa? Y claro, el problema es que a este árbol, el agocoro, a lo mejor, le está viniendo genial, porque ya es ramificado, fin y magnífico, y contenerlo, pero a lo largo de la información, pues lo único que él está haciendo es nada, echarle de comer para que no se muera, como se puede decir. Necesita otro tipo de agono más fuerte para que ese árbol se dispare y tenga los crecimientos que nosotros deseamos. y poco más. Bueno, oye, pues yo creo que esto más o menos, yo creo que ya lo tengo, y ya os digo, toda esta parte de aquí, toda esa parte de ahí, la tenemos muy bien, esta rama de aquí tiene que arreglar un poquito, ocho o diez centímetros, para que nos ganen, y esta rama de aquí, que es la rama para mí, es la rama principal de este árbol, la rama que nos marca toda la estructura del árbol, pues ya digo, esta la tengo muy avanzada, muy bien, muy bonita, con un peso correcto, en mi opinión, como a mí me gusta, y evidentemente luego, oye, si otra persona compra este árbol y no quiere una rama tan pesada, y quiere luego aligerarla un poquito, pues oye, el árbol ya es verdad, que lo, ya lo puede diseñar a su gusto, ¿no? De hecho, incluso, pues hay gente que ve la opción de eliminar esta rama por completo, ¿vale?, para dejar un árbol con inclinación hacia el lado izquierdo, pero a mí personalmente, esa rama es una cosa que me gustó de este árbol, o sea, si a mí este árbol lo que me llamó la atención era esta rama aquí, bajita, que me daba mucho equilibrio al árbol, me lo hacía, dentro de que es femenino, me lo hacía un poquito menos femenino, ¿no?, pues si la elimino, no sé, me da la sensación, como que se queda un árbol más alto, más... excesivamente femenino, para mi gusto, excesivamente femenino, ¿no? Este es un árbol que es un boyogui muy clásico, con un movimiento suavecito, y que esta rama aquí poderosa, pues nos da un poquito más de masculinidad, ¿no?, en el conjunto. Vuelvemos a decirme, gustos, calores, ¿no?, yo me gustó por eso, lo mantengo en ese diseño, pero, oye, si este árbol lo cumple otra persona, y ve que a él le gusta mejor, quita esa rama, deja de un yin, y, simplemente ya, marcar esta rama directamente, y hacer algo con otro diseño distinto, oye, como estamos diciendo, ¿no?, gustos, calores. Bueno, pues listo, voy a... a ver si la hago la foto, eh... solo tengo que llevármela bastante, ¿eh?, que ahí es donde yo voy a pasar mal, y ya me voy a poner a regar, que se me echa el lado de encima, y ahora los árboles están pidiendo un montón de agua. Eh, pues listo, oye, espero que os haya gustado el vídeo, que al menos os haya servido un poquito de entretenimiento, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, y un saludo.